Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá. Y en esta oportunidad estamos en una entrevista lograda hace 20 años con Juan Carlos Coronel, artista cartagenero, nuestro colombiano, cantante de la música latinoamericana de diferente género. Realmente es un polifacético. Y Juan Carlos Coronel nos estaba comentando, nos estaba hablando de su paso por la orquesta Afrosaun, orquesta de estudio que tuvo Discos Fuentes y que fue de gran éxito con algunas canciones que pegaron en el Valle del Cauca, en Antioquia y en Colombia generalmente. Aquí está, hablándonos un poco de cómo fue su incursión con esta maravillosa agrupación colombiana. Sí, claro que sí. Bueno, llego cargado de ilusiones, de esperanzas, de sueños a la ciudad de Medellín. Y jamás pensé que yo iba a terminar cantando música tropical y menos salsa. Yo fui con la ferviente ilusión de ser un cantante de boleros, de ser cantante de baladas. Llego al estudio de Discos Fuentes, no me conocía a nadie, no me conocía a Fruco. El señor Isaac Villanueva es la persona que, a través de Wadi de Gran, un gran folclorista cartagenero, me hace el contacto con este señor Isaac Villanueva de Medellín, viajado a Medellín. Y cuando llego a Discos Fuentes, pues todos me miraban como bichos raros. Bueno, todos pensaban que yo hacía cualquier cosa menos cantar. Y mucho menos, pues, tenía yo la apariencia de un cantante de música salsa o tropical como me presentaron. Me dijeron, bueno, sin escucharme, dijeron, esta es la nueva voz de la música tropical colombiana. Y bueno, para mí un compromiso que yo tenía escasos, por decirlo así, pocas experiencias con la música tropical. Así es que me tocó, pues, echarle pecho y echarle coraje a la cosa, valentía. Y me dieron esa canción que precisamente tú nombraste hace poco, Salomé. Una canción muy sencilla que en su momento, pues, ya estaba la pista hecha de Afro Sound. Me dieron el tono, me dijeron, tú vas a cantar esta melodía. Me puse los audífonos y comencé a cantar y todo el mundo extasiado, todo el mundo contento. Fruco inmediatamente me agarró, me dijo, me monopolizó, me dijo, yo quiero que tú seas el nuevo cantante de mi orquesta. Estaba en ese momento retirado, recién se había retirado de Fruco el gran yo de Arroyo y sigo para el sello público donde grabo y vienen ya otra serie de cosas dentro de la música y en mi vida particular. Así es, la vida de Juan Carlos Coronel, entonces, cuando participa con Afro Sound y le entrega el primer gran éxito al folclor colombiano con la canción Salomé, una cumbia muy bonita de la composición del maestro Isaac Villanueva. A usted siempre le gustó interpretar baladas, pero no se le ha dado, Juan Carlos. Bueno, yo siempre he querido cantar de pronto. Aquí tengo un tío que siempre me dijo, cada vez que vaya a cantar algo, hazlo con el corazón. Lo que quieras cantar, hazlo de corazón y que transmitas y que lo sientas. Y así pues he seguido ese consejo a través de todo este tiempo. Y mi sueño fue siempre ser baladista, aún lo conservo. Por lo menos ya estoy más cerca de ese sueño porque canto boleros y he cumplido otro de mis ilusiones que era cantar boleros, cantar, interpretarlos y que la gente así lo sintiera. Así que bueno, que inquieta que dentro de poco yo tenga la experiencia directa con el pop, con la balada y esté mostrándole otra faceta más al público. Así es, seguramente logrará grabar en un futuro baladas y seguramente en su voz le quedarán bien bonitas. Juan Carlos Coronel, la gente no me va a perdonar si no le pregunto a usted por ese gran éxito musical salsero Patacón Pisao. Una canción que llega a mis manos un día y estábamos nosotros cogiendo material para la grabación del segundo álbum para el sello Codiscos. Y apareció Patacón Pisao, un compositor chocuano llamado Ramón Chaverra que en su momento también pues estaba muy ligado a nosotros en el proyecto El Némice Estravieso. Y nos llega con esa canción, a mí me pareció que era la canción ideal para salir con todos los bríos, con un disco que nos comprometía, porque después de un éxito como La Chismosa y El Resplandor, que fueron un éxito rotundo en la costa, teníamos nosotros que venir corroborando y ratificando que teníamos calidad y que íbamos a seguir y que íbamos a trascender. Y la canción justamente era Patacón Pisao. Así que Patacón Pisao, tal cual como Ramón Chaverra me la cantó, yo me la aprendí, la interpreté y bueno, ya todo el mundo conoce esta historia, esta canción que le dio La Vuelta al Mundo y es una de las canciones colombianas que más discos ha vendido en los últimos 15, 20 años. Juan Carlos, son cinco discos entonces los cuales usted graba con El N. Fueron cinco, fueron cinco discos donde nosotros experimentamos diferentes ritmos, diferentes zonas tropicales, pasamos por la cumbia, por el sandé, empezamos por el merecumbé, por la música caribeña, por el bullerengue, por el sandé, por el mapalé, por el porro, por el cumbión, fueron muchas cosas, por la salsa, por el merengue y bueno, toda esta serie de zonas, como te dije yo, los pudimos mezclar muy bien y la gente disfrutó de una música diferente, la gente disfrutó de una manera de enfocar precisamente la música, porque creo que nosotros teníamos una identidad y teníamos una manera distinta de cantar, de sonar, de tocar en vivo. Sintiendo que había cumplido su ciclo con El Neme, decide viajar a México a estudiar, aunque su sueño siempre había sido grabar con su propio grupo un LP, es decir, su grupo era, en su sueño, con cuatro trombones y el sonido que siempre había anhelado, Juan Carlos. Bueno, fui a México dos años consecutivos, dos giras consecutivas, invitado por uno de los grandes músicos también que ha dado este país como lo es, Alberto Barros, con Los Titanes, y por iniciativa directa de él, pues acepto un día irme a México y estando en México quise, bueno, quise tomar las riendas de mi carrera y las riendas de mi vida, es decir, voy a Colombia y regreso para quedarme definitivamente en México y quiero venir a estudiar ya sea Derecho o estudiar Medicina, alguna carrera, pero quiero darle algo diferente a mi vida, quiero pagar un poco el tiempo aquí con la música y seguir, realizarme como profesional, pero ya como un profesional académico, no como un profesional del canto. Y bueno, llegué a Colombia y dije, bueno, pero antes de ir a México, voy a hacer un disco de salsa y me voy. Y cuando comienzo a hacer el disco de salsa, que lanzo el disco, se pega el disco de salsa, comenzaron a llamarme para contratos, comenzaron a llamarme para giras, el disco se pegó en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, inclusive, y comenzaron las giras y me olvidé de ese sueño, de esa ambición de irme bien intencionado, de esa ambición bien intencionada de irme a México y me quedé en Colombia. Y desde ese entonces, pues, mi vida está circundando en toda Colombia, forma parte del acervo de nuestra música y yo estoy aquí, pues, arraigado, estoy aquí muy enraizado, aunque pues con proyectos grandes, ¿no?, de irme de pronto un tiempo hacia los Estados Unidos donde tengo propuestas interesantísimas a raíz del éxito que he tenido con los boleros. ¿De qué disco se trata, Juan Carlos? Bueno, estamos hablando de mi primer disco de salsa, un disco que gustó mucho aquí en Colombia y que todavía en mis conciertos, en mis presentaciones, me piden muchas canciones. Canciones tales como ayer la vi, como hoy tú no estás, la única, la incondicional, sin medidas ni temor, voy a arrancarte de mí. Fueron canciones que se pegaron en toda Colombia y que todavía tienen vigencia y que se mantienen latentes en los corazones, en el gusto popular. Ahí vinieron posteriormente Me estoy enamorando de ti, más allá de todo, Los huecos en el pantalón, Sobreviviré, Amor Sobrenatural, muchas canciones que yo hice en salsa, fueron cinco discos también de salsa que yo pude realizar y que producimos con lujo de detalles y que a la gente de Colombia le encantó. Es Juan Carlos Coronel, claro, quien no ha de recordar aquellas canciones de salsa que bailamos por allá sobre finales de los ochentas y comienzos de los noventas. Juan Carlos Coronel, en esta segunda parte, en este segundo episodio, aquí en el canal OZ Producciones. Ya regresamos, no olvides suscribirse, canal OZ Producciones. Muchas gracias. Gracias.